Soy la reportera Chivete y los saludo desde la Basílica de San Esteban en Budapest. Chivete, el día de hoy conoceremos... Budapest. Es la capital de Hungría. Estáspájamos a la capital de Hungría. Estáspájamos a la capital de Hungría. 3. 3. 4. 1. Hungría es un país sin litoral de Europa Central Chivete, visita el Puente de las Cadenas El Monumento de la Libertad Budapest es la composición de los nombres de las ciudades, Buda y Pest Budapest es la composición de los nombres de las ciudades, Buda y Pest Basílica de San Esteban Palacio de Buda Budapest es la composición de los nombres de las ciudades, Buda y Pest Budapest es la composición de los nombres de las ciudades, Buda y Pest Lamento de Budapest Budapest es la composición de los nombres de las ciudades, Buda y Pest Budapest es la composición de los nombres de las ciudades, Budapest es la composición de los nombres de las ciudades, Budapest es la composición de los nombres de las ciudades, Budapest es la composición de los nombres de las ciudades, Budapest es la composición de los nombres de las ciudades, Budapest es la composición de los nombres de las ciudades, Budapest es la composición de los nombres de las ciudades, Budapest es la composición de los nombres de las ciudades, Budapest es la composición de los nombres 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 Funicular de Budapest Bastión de los Pescadores Plaza de los Héroes Plaza de los Héroes Agradecemos a nuestra reportera Chivete Sammy Brax Desde Hungría Y recuerda Chivete Si te gustó el video Suscríbete al canal Y dale like